Hola, soy Sandra, soy enfermera y esta es la unidad de mama del Hospital Mesa del Castillo. ¿La queréis conocer? ¡Vamos! Ella es Fini, auxiliar de consulta. Ella es la persona que va a gestionar vuestras citas y os va a coordinar todos los servicios que necesitéis en nuestra unidad de mama. Fini, ¿nos la enseña? Venga, ¡vamos! Aquí os presento el ecógrafo con elastografía. Este ecógrafo permite a los radiólogos completar el diagnóstico. Esta es la tomosíntesis entre T. En él podemos detectar los nódulos más pequeños. Aquí es donde nuestros radiólogos analizan la mama milímetro a milímetro, capa a capa. Esta es nuestra mesa prono. Si nuestro radiólogo se encuentra algo sospechoso tanto en la tomosíntesis como en la ecografía de mama, realizaríamos una biose a la paciente para analizarla en un laboratorio. Pues muchas gracias, Fini, por tu explicación. Ha sido un recorrido muy bonito, muy interesante por nuestra unidad de mama. Un momento, Sandra, pero si nos falta lo más importante. ¿Cómo que lo más importante? ¿Más importante que toda esta tecnología? Claro, nuestras pacientes que con la autoexploración mamaria contribuyen a la detección precoz del cáncer de mama. Desde la unidad de mama del Hospital Mesa del Castillo te animamos a que te unas a la lucha contra el cáncer de mama. Una herramienta fundamental para disminuir las secuelas del cáncer de mama y salvar vidas. Únete a nosotros. Acude a los talleres. Únete a nosotras en la lucha contra el cáncer de mama. Únete a nosotras en la lucha contra el cáncer de mama.